Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que empezar a aprender como sociedad es la relación que existe entre las empresas, los empresarios, la gente que trabaja en las empresas y la sociedad en general, porque creo que hoy en día hemos hecho un mal trabajo en eso y estamos muy, como que son entes separados, la gente cree que es, el gobierno está por acá, la sociedad está por acá y los empresarios y las empresas están por acá. Pero lo que no nos damos cuenta es que somos un ecosistema, que dependemos todo mundo de todo mundo. Entender que la empresa vive en este entorno, entonces si el entorno no está bien, la empresa no va a estar bien. Me gustaría recalcar mucho que es bien importante que entendamos que cada uno de los miembros de este ecosistema juega un rol importante para que funcione y nunca dejemos fuera también la parte gubernamental. Los valores tienen que ser los que definen a las empresas como lo que son. Creo que los valores reales de las empresas nacen de lo más profundo de los negocios. Los valores hay que vivirlos por lo que representa la empresa. El trabajo de un líder o el trabajo de la cabeza de una compañía es encontrar esos valores, cuidarlos a como de lugar, porque esos a fin y en cuenta son las ventajas competitivas y potencializarlos. Verdaderamente los valores no son factores empresariales, son factores humanos. Son características del ser humano. Entonces lo tienes que hacer siempre a través de la gente. Y la forma de hacer eso es primero que nada teniendo a la gente correcta en el lugar correcto. Y una vez que tengas eso, los líderes tienen la gran responsabilidad de hacer que esas personas sean más, no solamente como profesionistas, pero como personas. Por supuesto que el pilar angular, la piedra angular de los negocios siempre, siempre, siempre va a ser su gente. El gran líder, verdaderamente el gran líder que predica con el ejemplo y que verdaderamente se dedica a potencializar a la gente, nunca lo hace enfocado a otra cosa que no sea, que sea por el bien de la empresa y que realmente cree amor por la empresa. Y la gran ventaja de las organizaciones, que recordemos que el único propósito de una organización es hacer mayores las virtudes y menores las debilidades de cada uno de los eslabones de la cadena. Para eso sirven las organizaciones. El Compromiso Social MX creo que es una base fundamental para realmente lograr lo que queremos. ¿Qué es lo que representa? El compromiso tiene que ser con México, con la gente, con lo que queremos como nación. O sea, el proyecto de nación que realmente queremos lograr, eso es lo que representa. Entonces, mientras nosotros más protejamos a las familias y a los consumidores y a los trabajadores y a nuestros colaboradores del día de mañana, pues este mejor resultado va a ser como empresa. Invito a todos los miembros de la sociedad, a papás, a mamás, a empresarios, a entrepreneurs, a sumarse al Compromiso Social MX, por el bien de México y por el bien de todos nosotros.